Senda Azul Si te pude entre mis brazos y te amé con toda el alma Que te quise con sentimiento, me juraste tu querer ¿Ahora qué será de mi vida si de mí te burlaste? Porque estoy en las cantinas, borracho perdidamente La pagarás este dolor, la pagarás con lágrimas La pagarás este dolor, mira lo que haces La pagarás este dolor, la pagarás con lágrimas La pagarás este dolor, mira lo que haces Y sabes amor, pagarás todo lo que haces ¡Te amo! Si te pude entre mis brazos y te amé con toda el alma Que te quise con sentimiento, me juraste tu querer ¿Ahora qué será de mi vida si de mí te burlaste? Porque estoy en las cantinas, borracho perdidamente La pagarás este dolor, la pagarás con lágrimas La pagarás este dolor, mira lo que haces La pagarás este dolor, mira lo que haces Hecho de mí ¡Sinza! ¡Sinza!